¡Se va, primerito! ¡Aleja, perejilis! ¡Aleja, perejilis! ¡Aleja, perejilis! ¡Aleja, perejilis! ¡Aleja, perejilis! ¿Dónde te has ido, palomanía? ¿Dónde está la constancia que me juraste aquel día? ¿Dónde está la constancia que me juraste aquel día? ¡Fuera, segunditas por ti, me va, palmi! ¡Hacia adelante, luego! ¡Aleja, adentro, mejor! ¡Aleja, perejilis! ¡Tota suya! ¡Aleja, perejilis! ¡Aleja, perejilis! ¡Aleja, perejilis! ¡Chinos del Voldemort, bebé! ¡Eta es alegría! ¡Aleja, perejilis! ¿Dónde te has ido, palomanía? ¿Dónde está la constancia que me juraste aquel día? ¿Dónde está la constancia que me juraste aquel día? ¿Dónde está la constancia?